No me traen la palanqueta, no me traen la palanqueta, no lo voy a poder arreglar esto, si no tengo la palanqueta, puta madre, traen la palanqueta. Hola, buenas tardes. ¿Qué hace? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Estaba buscando una figura. Estaba buscando una figura. Tiene una figura de unos superiores. ¿De unos? Superiores. Ah, a ver, déjeme adivinar que superiores está buscando usted. ¿Superman, por casualidad? No, no. ¿Superman no? ¿Aquaman? No. Tampoco. ¿Es como esto que se llama el emocionado? ¿Por casualidad usted no está buscando figuras de Batman? Puede ser. Ah, puede ser. ¿Sabes que yo esa bola conozco? Creo que usted ya vino a comprar acá, ¿no? No, no, es la primera. ¿Qué? No. Es la primera, ¿está seguro? Bueno, ¿qué está buscando? Dígame. Una figura para mi sobrino del superiores, que es un murciélago. ¿Batman? ¿Para su sobrino? ¿Qué es Batman? Claro, del murciélago Batman. 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 ¿Ustedes creen que yo soy Messi? Ok. ¿Ustedes creen que son bien usted, con unos anteojitos? No, yo estoy aquí con... ¿Ustedes creen que con una gorrita para atrás, no me lo doy cuenta? Abajo tiene su revera original, señor. ¿Qué es Marcelito? Me andas como yo, señor. ¿Qué más que usted no me quiere vender la figura de Batman? Es que no la tengo. ¡Señor de mierda! No se disloquen. Ya no sé qué hacer para que me venga la figura de Batman. No se disubique más. No sé qué hacer para que me venga la figura de Batman. Es que no la tengo. ¡Piense en mí! ¡Tengo una familia! Esto es un imbécil, ¿sabe qué es un imbécil? No tengo la figura de Batman, por eso no se la vendo. Y yo estoy haciendo un desfavor. ¡Se la tiene tirando de usted! ¡Yo no le quiero quedar nada! ¡Ven a ver a ver a ver a vos, egoísta! No me tutee a mí, ¿eh? ¡Me voy! ¿Se va? Sí, me voy. ¿Se va? Me voy. La verdad es que tiene muy malés que yo caí. Dios. ¡No me traen la palanqueta! ¡No me traen la palanqueta! Esto no lo puedo dar, pero... ¡No me traen la palanqueta! ¡No me traen la palanqueta! Gracias.